Mis queridos chatitos, el día de hoy vamos a ser la novia del Firulais, así que vamos a ser a Doña Chirunfia, así que comenzamos. Ingredientes. Si pasa la chata yo, ¿cuál ingrediente? Yo soy el osito, el Firulais. Ah, hola Firulais, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no me has hecho mi novio? Quiero que me hagas una osita sexy, así como tu, güerita. Ok, vamos a hacerte tu osita, ¿ok? Así que vamos a ocupar Roya Isi en color rosa. Vamos a ocupar blanco, negro y claro que vamos a seguir usando la brillantina, esta es de tornasol para que se vea bonita nuestra osita. Vamos a ocupar todavía popotes decorativos, vamos a ocupar todavía el palito, no es de brocheta, este palito es de las manzanas, unas tijeras, poca agua. Seguimos trabajando con los bombones Jumbo de corazón, nada más que la chata yo ya lo cortó. Vamos a seguir trabajando con los bombones Jumbo parejitos y claro que los bombones medianitos. Así que bueno, pues vamos a hacer la novia del Firulais. ¡Empezamos! Empezaremos a hacer la formación del cuerpo de la osa. Así que bueno, yo aquí si se fijan, este corazón no tiene mucho, pues, la figurita, así que yo voy a cortar un poquito. Y bueno, espero que les guste la novia del Firulais. Bueno, vamos a hacerse la bonita para que se vea sexy. Bueno, yo por acá tengo un popotito decorativo y tengo por acá los palos que se ponen en las manzanas. Bueno, vamos a ponerlo. Vamos a mojar. Y vamos a introducir. Aquí traten de que no jalen tanto para que no echen a perder su material como el corazón. Ahí está. Y bueno, para que no haya ninguna equivocación, no vayan a poner el cuerpo así de grande. Fíjense bien cómo lo vamos a poner. Lo vamos a poner hacia enfrente para que todo esto quede hacia atrás. Y bueno, vamos a más o menos... Ahí está. Más o menos ahí queda. O sea, la carita. No quiero que le quede la cara tan grande. Voy a querer esta. Bueno, esta. Se ve un poquito mejor. Ahí está. Ahí se ve un poco mejor. Bueno. Vamos a poner goma. Voy a presionar aquí ya que estamos poniendo... Ahí está. Vamos a poner nuestra goma color blanco. Vamos a poner una buena cantidad para que pegue bien. Y listo. Para que no esté escurriendo nuestro royal icing, vamos a meterlo aquí. O el pegamento de bombones o como lo conozcas. Vamos a introducir nuestro bombón para que se pegue nuestro siguiente bombón. Vamos a ponerle goma. Vamos a poner goma. A ver si alcanzó, alcanzan a ver, porque estoy atrás de las cámaras. Miren. Y listo. Siempre moldeando. Perdón. Disculpen. Se cayó los... Pues ahí las cosas. Ya que estamos aquí. Miren. Vamos a introducir. Que quede exactito, bonito. Miren. Ahí está. Un corazón elegante. Vamos a hacer ahorita. Que no pase. Que no traspase. Ahí ya se siente así más o menos. Que se quede pegándose por unos 10 minutos. Mientras voy a hacer el corazón para que también se vaya secando. Miren. Ahí está el pegamento. Si ven que está escurriendo o está mucho, pues nomás se lo quitan. Pero no pasa nada. Eso se seca. Porque es goma para los bombones. Bueno. Pues vamos a trabajar nuestro corazón. Trabajando con nuestro corazón. Bueno. Yo aquí voy a trabajar con el corazón. Vamos a rellenar. Ahí disculpen mi reloj que está suene y suene. Ya que estoy haciendo unas costillas al horno. De hecho ya tenemos en el canal las costillas al horno. Si gustas pasar, ver las carpetas. Ahí están. La vas a encontrar. Y muy deliciosa. Se los aseguro. Bueno. Como a la Chattayu le gustan mucho las brillantinas y las diamantinas. Esta es una diamantina comestible. Esta la puedes encontrar en cualquier repostería. Y bueno. Vamos a añadirle. La diamantina de repostería. Estas diamantinas te cuestan aquí en Tijuana. De 70 pesos. Yo sé que tú miras mucho aquí. Pero yo ya compré como unas 5. Y las añadí aquí. Ya que se me cayeron a la hora de abrir. Porque vienen en vasitos muy pequeños. Un artefacto muy pequeño. Y bueno. Este se me ocurrió. Como yo hago gelatinas de vasitos. Se me ocurrió. Mire estos vasitos. Dije. Ay que bonitos. Que monos. Y aquí añadí. Toda mi brillantina. Pues para que no se me pierda. Mire. Que no se me caiga a la hora de trabajarla. Y bueno. Pues se cree que está suave esta cosa. Bueno. Ahí. Yo ya añadí. La diamantina a mi corazón. Y bueno. Yo al ratito. Que se seque. Lo voy a. Sacudir. Para quitar el acceso de la diamantina. Mientras se sigue secando. Doña Chirunfia. Bueno. Ahorita regresamos. Vamos a sacudir. Mire. No tengan miedo. No pasa nada. Se queda pegadito. Miren que bonito. Que belleza. Es así. La decoración arriba no debe quedar. Muy bello. Y listo. Ahí quedó. Vamos a quitar esto. Para que no se nos llene todo. Los bombones. De diamantina. Bueno. Vamos a empezar a trabajar. Con su trompita. Así que yo aquí tengo. Pues. Es un bombón. No está más chico que el chiquitito. Que se trabaja. Y bueno. Es como un bombón medianito. Así que voy a hacer esto. Para darle la figura redondita. Y bueno. Vamos a partirlo. A la mitad. Miren. A la mitad. Para que sean sus patitas. Miren. Así va a ser más o menos. Ustedes hagan la figurita. Así más o menos. Bueno. Vamos a pegarlo. Con roya icing. O con pegamento de bombón. Y ahí traten de. Según la forma del bombón. Puedan acomodar bien sus patitas. Miren. Ahí está. Ahí está. Y bueno. Vamos a cortar otro. Igual. A la mitad. Aquí tenemos otro. Voy a agarrar uno más chiquitito. Este. Este. Vamos a cortarlo también. A la mitad. Esta va a ser la naricita. La que va aquí. Así que vamos a añadir. Más goma. Listo. Ahí está. Y bueno. En el otro video. No miraron como hicimos los ojos. Porque la verdad. No sé qué pasó. La verdad. No sé. Bueno. De un día antes. Puedes mover tu roya icing. O tu pegamento. Y listo. Vamos a hacer los ojitos. Que estén hermosos. Sexys. Ahí está. Qué bonitos quedaron. Y bueno. Michetitos. De lo que sobró. Vamos a guardar. Lo que cortamos. De la nariz. Y bueno. Yo aquí te muestro. Este es un bombón medianito. Lo partí. No a la mitad. Sino a lo largo. Y bueno. Pues yo aquí tengo que estar más. Busa caperuza. Ya que en el otro video. Hicimos mal una manita. Y bueno. No quiero que esta vez. Me pase otra vez. Y bueno. Pues aquí tenemos. Los bracitos. De la osa. Y claro. Que tiene que quedar. Bella. Ya que las mujeres. Somos bellas. Ante la presencia de Dios. Somos las niñas. De sus ojos. Así que bueno. Hay que hacer una bella osa. Y bueno. Ahí le pones goma. En las manitas. Vean. Y tienes que estar presionando. Para que se pegue un rato. Y esperar. Pues de 5 a 10 minutos. Que pegue. Bueno. De lo que sobró. De nuestra trompita. Vamos a partir. A la mitad. Y bueno. Ahí están las orejitas. Vamos a pegarla. Y claro. Que cuando la cortas. Ese bombón. Queda pegostioso. De un lado. Si gustas poner. Este. Azúcar glas. Para que no se quede pegostioso. Lo puedes hacer. Pero si no. Pues así lo dejas. Bueno. Yo así. Estaba acomodando. Ahí las orejitas. Quería que quedara. Muy mona. Mi osa. Ya que estaba emocionada. Porque estábamos haciendo. Pues la novia. Del. Del firulais. Así que vamos a ponerle aquí. Varios adornos. Para que se vea la diferencia. De una osita. A un oso. Bueno. Pues es la segunda vez. Que ya hago. Pues un trabajo. Tan hermoso. Como este. Y bueno. Pues antes. Si hacía. Pero no. Hacía galletas. Pero no. Nunca hice ningún oso. Como este estilo. Y bueno. Pues yo pienso. Que va a quedar bonita. Va a quedar mona. Y bueno. Yo aquí quiero. Hacerle las patitas. De color rosita. Ya que estamos trabajando. El rollo ahí. Sin color rosita. Para que se vea la diferencia. Y bueno. Si se fijan. Todavía no estaba muy seca. Las orejitas. Yo estaba tratando. Pues de. Pegarlas. Para que se estuvieran. Acomodando bien. Y bueno. El osito. Si quedó un poquito. Tosquito. Del corazón. De la nariz. Y bueno. Yo. La osita. No quise que quedara. Muy tosca. De la nariz. Y le hicimos un poquito. Más chiquitito. El corazón. Estamos añadiendo. También. En las orejitas. Para que se vea la diferencia. También. De color rosa. Y bueno. Ya se está mirando. La diferencia. De una osita. A un firulais. No quise ponerle. Pestañas. Porque. La verdad. No quería echar a perder. Este. Pues ahí. Mi figurita. Miren. Que belleza. Está quedando. Y bueno. Vamos a añadirle. Los artefactos. Ya que una mujer. Tiene que andar bien arregladita. Y vamos a ponerle. Un moño. Vean. Que bonito. Con el mismo. Pegamento. De bombón. Estoy pegando. Pues ahí. Un moño. Color rosa. Aunque se ve como rojo. Pero no era rojo. Era color rosa. Y bueno. Yo por acá. También le vamos a añadir. Pues. Pues un moño blanco. Para que no esté. Todo rosa. Así que bueno. Ahí estoy. Acomodando. Como puedo. Ya que estaban. Las patitas. Estaban todavía. Húmedas. No quería tumbarlas. Y bueno. Ahí quedó. Doña. Chirunfia. Que belleza. Y bueno. Vamos a ver ahorita. Como quedaron. Nuestros ositos. Que bella me hiciste. Chirunfia. Y mira. Ahí está. El chirunfio. No. No es el chirunfio. Es el firulais. Hola firulais. Siempre te he querido. Pues no lo conoces. Chirunfia. Oh. Quiero conocerlo. Hacerlo. Se puso la chatayú. Si que malicita es bien buenota chatayú. ¿Qué estás riendo chatayú? Que no sabes que el amor siempre existe. Y mira. Mira mi corazón. Qué bello está. Sí que estoy lista para estar con Don Chirunfio. No es Don Chirunfio. Es firulais. Bueno. ¿Quiere ser mi novio? Es firulais. Se puso la chatayú. Si que me... Si que está bien atrevido esta mujer. Bueno. Dice el dicho. Déjalo ir. Y si regresa es porque siempre has sido tuyo. Así que firulais. Yo siempre he sido tuya. Siempre te voy a querer. Hasta la muerte. Se pasa. Si que es un... Me hiciste una poeta chatayú. Chatayú. ¿Por qué te estás riendo? Bueno mis chatitos. Aquí está Doña Chirunfia. Y el firulais. Sí que están muy bellos. Y bueno. Vamos a ponerlo en un papel celofán. Para que dure. Pues de tres semanas. Este bombón. Y bueno. Va a haber. Este. Pues la verdad. Vamos a ponerlos aquí como modelo. Para que la gente esté mirando. Todas las decoraciones que vamos a hacer. Y creo que sí salió muy bella. Nuestra. Nuestra Chirunfia. Y bueno. Espero que les haya gustado este video. Bye mis chatitos. A compartir a Doña Chirunfia. Bueno. Y el firulais. Pues también no se queda atrás. Bye. Bye a todos. Yo aquí me quedo con mi firulais. Dije que me quedo con mi firulais. Ok. Bye. Bye chatayú. Bye. 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 ¡Gracias!